Nos estamos preparando como escuela, como lo hacemos cada año, por suerte en este año sin pandemia por medio o saliendo de la pandemia, así que cada grado está preparando lo que es ornamentación de la escuela, siempre trabajamos la historia de la Virgen, volvemos a ella, desde los primeros grados de jardín hasta los séptimos grados, así como eso es algo tradicional nuestro, pensando cómo recibir a los peregrinos, desde las áreas especiales también los chicos están haciendo artesanías para poder regalarles a las personas que se acerquen, sabemos que siempre la Posada del Peregrino recibe muchas personas, es lindo que sientan la calidad que siempre tenemos como escuela y que podamos entregarles un presente, además de los servicios que se van a brindar ese día. ¿Cuánta gente más o menos espera? ¿Cuáles son esos servicios que ustedes le van a brindar a las personas que llegan? Los servicios que vamos a brindar son los que tradicionalmente están, que es comida, tenemos preparado un menú que va a ser pollo con ensalada, también va a haber hamburguesas, choripan, va a haber agua caliente, tortas varias, va a haber también café, tenemos el servicio de sanitarios, para la gente que se quiera acercar, que lo necesite, y eso dentro de los servicios. En cantidad de gente, para lo que es menú, se estima alrededor de 300 personas, pero entre gente que vaya y venga, el número va a ser mayor, siempre suele ser así. Peregrinos, bueno, como vos dijiste, tenemos de todos lugares y de todo tipo, porque no son solo personas que llegan a pie, también tenemos los peregrinos que vienen en taxi, los que vienen en colectivo desde lejos, los que vienen por su cuenta, que vienen a la terminal, de allí llegan a Guadalupe, pero tenemos mucho de lo que es la zona, tenemos de Recreo, tenemos de Rincón, tenemos de Laguna Palva, de Santo Tomé, y bueno, y después también vienen gente de Santa Fe más lejos, como puede ser de Reconquista y de estos lugares. ¿Por qué no? También gente de otras provincias, ¿no? Que se acercan a Guadalupe, tanto a agradecer como a pedir. La idea es que la gente sepa que la posada del peregrino en la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe va a estar abierta, que puedan acercarse, porque también, además de cobijar, de ser un lugar de amparo para la persona que llega a Guadalupe, también, queremos decirlo, es un beneficio para la escuela, que es de esta comunidad que tanto trabaja y que tanto hace para los niños que vienen a ella. Y en particular, el día domingo, primero de mayo, al mediodía, los alumnos de séptimo grado, que son los más grandes de nuestro nivel, van a preparar unas intervenciones para las personas que se acerquen a almorzar.